Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Y tú gritaste más fuerte Yo no quise hablar Tú me dejaste defenderme Me gritaste con todo lo que estuvo a talcance Me dijiste tonterías Y mis lagos rodaron Si yo puedo darte lo mejor Es lo que gano Pero ya me iré Y tendrás que conformarte Con la nada La cabeza es tu alma con mi espada Y como tú me estás uniendo Tú eres el olvido Y en verano te vas a... Yo no estoy tan pedo Si quieren les ayudo No me doy cuenta Espérame tía Dame tu mano Graba, graba Mañana en Facebook Y si lo cargamos güey No, no güey Es de aquí no se puede güey Ahí te voy tonterías Despacito, despacito güey Emilio Déjame aquí dormir No, no, no Vamos a llegar aquí Yo aquí me duermo Si mañana te bajas temprano Aquí me voy con Rola No, no, no ¿Qué pasó? ¿Cómo quieres ir con Rola? Sí, de nuevo, ven, puta Y ya, ahí te bajas ¡Chuy, chuy, chuy! Dale, dame, tonto Ja, dame, tonto ¡Chuy, chuy! Cabrón, van a venir mi pay ¡Van a llegar a tener el pay! Fernández Se ve, ¿eh? ¡Hallo! ¡Ah, sí, viene! ¡Ay, jue. ¡Qué puto, bueno, hermano! Ya, déjame, ¿no? ¡Aquí déjame ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía está chillando, güey! ¡Échale, ya, párate! ¡Ya no puedo! ¡Ya pudimos, no maceo! ¡Déjame! ¡A ver, ya! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Hola, cocho! ¡Hola! ¡Para! 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 ¡Agárrenla! ¡Érense! ¡Vamonos, tía! ¡Garra su porra! ¡Garra su porra! ¡Cruz, cruz! ¡Cruz, cruz! ¡Garra una pierna, Peñil! ¡Vocés! ¡Frecadidad de cruz! ¡Frecueron! ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la llevan! ¡Woo! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Pero pongan música! ¡Pongan música! ¡Y tendrán! ¡Ya se acabó la vida! ¡Te vas, ángel mío! ¡Ya no vas a partir! ¡Woo! 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 ¡Traigan mi tapehual! ¡Traigan mi tapehual! ¡Traigan mi tapehual! ¡Traigan mi tapehual! ¡Traigan mi tapehual, carnal! ¡Fuera, güey! ¡La de gente batallosa! ¡La de gente batallosa! ¡Hay que cantarnos la de gente batallosa! ¡Suscríbete a los nuevos! ¡No te llevo serenata! ¡No me gustan los colinos! ¡Sin la mano! ¡Me dijiste que sí te quiero! ¡Bolita! 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 ¡No me chan de bolita, güey! ¡No me chan de bolita! ¡No me chan de bolita! ¡Ay, vete! ¡Ay, vete! ¡Me vale, me vale! ¡No, espérate! ¡Ya! ¡Ay! ¡Que se queje! ¡Que se queje! ¡Que se queje! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Me van a aventar abajo, güey! ¡Que se queje! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Vámonos! 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 ¿Listo? ¡A la marca! ¡Foto! ¡Foto! ¡Va grabando! ¡Pero así la subes al base! ¡Vamos al base! ¡Vamos al base! ¡Vamos al base! ¡Pérate! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Qué cosa es la viejita! ¡Ya me pusieron objetos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Leve! ¡Leve! ¡Primero los pies Uri! ¡Vete ahí! ¡No abran las manos! ¡A no mames! ¡Échale! ¡Échale! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Leve! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos con una cruz! ¡Otra cruz! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Emparejen sus pasos! ¡Ahorita aquí es que van a bajar! ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Aquí va el camino! ¡Leve! 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 ¡Caramos! ¡Borrachos, baratos, borrachos! ¡Morrachos, baratos, ointocardos! ¡Si por los huecos! ¡Borrachos, baratos, y Borrachos cargando! ¡Aquí viene mamando! ¡Ya, ya, ya! ¡Está trabajando a uno que no! ¡Vamos a tomar el descanso! ¡Descanso! ¡No mames! ¡Yo no, güey! ¿En serio? ¡Párate! ¿Qué, tía? ¡Dónde la cargada! ¡Cabrón! ¡Foto! 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 ¡Vamos a tomar el peinito! ¡Señor! ¡Sí! ¡Ramiro! ¡Aquí viene! ¡Suberteros! ¡Espada! ¡Espada de un rico! ¡Espada de un rico! ¡Espada de un rico! ¡Espada de un rico! Gracias.